Calma, ya hay una mañana, pa. Soy tu chico, Benjamin. Back again. Eating some good food. ¿Estás listo? Estamos grabando. Sí. Hola. ¿Cuáles son tus nombres? Lili. William. Mucho gusto. Vamos a comer. Vamos a comer, ven. Esperemos que nos hayan dejado algo. Algo de comer. Por favor. Pero ayer, ¿a qué hora llegamos? Ayer llegamos más temprano. A las 8. A las 8 de la mañana, pero por ser domingo, tenía muchísima más comida. Vamos a ver qué tal ahora. ¿Sabes cómo se llama donde vamos a comer? No, no sé el nombre. Se llama El Paraisal. El Paraisal. Ah, sí se llama. Ah, todavía. Todavía comida. Todavía. Bueno, bueno, bueno. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Thank you. Buen provecho. ¿Qué pasa? Hay pocas todavía. No hay comida todavía. ¿Paso yo? Ah, gracias. Mucha selección. Mucha selección. Vamos, vamos, vamos. Buen provecho. Mi cuenta, sí. No, no, solo la de. Solo la de. But look at this, man. But this is food for a king, bro. Look at this, man. It's food for a king, bro. I'm a king, so I'm gonna eat some king food. Shit, man. Ah, ah, bro. No, no. William se puede muy bien la historia del Cadejo. Que también es del Cadejo. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado del Cadejo? Es un chucho, es un chucho. No, no he escuchado. Vamos a contarle la historia del Cadejo. El Cadejo de Izalco es una leyenda de, bueno, meramente de todo El Salvador. Sí. El cual consiste en dos tipos de perros. Un perro blanco y un perro negro. Ok. Que pueden ser de diferentes tamaños. Pero estos son unos perros guardianes. Sí. El color blanco es para las mujeres y el color negro es para los hombres. ¿Guardiano las personas generalmente? Sí. Cuidan, guardianes. Sí, 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 entiendo, entiendo. Protectores. Protectores, como ángeles. Ángeles. Sí, en forma de chuchos. De perros. Entonces, si tú ibas, mi abuelo vio uno. Si tú ibas caminando y tenías adelante algún problema, o no sé, algo... Tu ves un chucho. Ah, sí, o no sé. Tal vez había alguien que quería hacerle daño más adelante. Sí, sí, sí. Entonces aparecía el perrito de forma pequeña, como un cachorro. Se seguía como un cachorro. Era como una alerta. Pero, conforme te ibas acercando más al peligro, el cachorro se iba haciendo más grande. Claro. Luego, cuando ya estaba cerca de tu peligro, el perro se iba casi de tu altura y se te ponía enfrente. Ya no te dejaba pasar. Para que no pasara. Sí. Yo cuando la abro, la abro. Hola, señores. Hola. Buenos días. ¿Cómo va el café? ¿Todo bien? Todo bien. Suave. Suavecito. Muy rico. Muy bueno. Siempre tú vienes acá. Vienen acá. No siempre, pero a veces. A veces. Vienen un poco seguido. Sí. Sí. Yo aquí llevo. Mira. ¿Qué compraste? Ah, más café. Café negro. Sí. Y los otros son café negro también. Iguales. Iguales. Café negro muy rico. Son de Memos a la Verrilla. Y este es de El Salvador. Sí. Sonsonate. De Sonsonate. Sonsonate. El café crecerá aquí en Sonsonate. Sí. En las montañas. En las montañas. Las montañas que tú vienes de aquí. Sí. Todo eso es café. En serio. En las montañas, San Cuartitán, Huayú, Atacua, Huachapán, Sonsonate, Santana. Es puro café. Porque las personas no dicen suficiente. Porque el café es muy bueno aquí en el sábado, ¿no? Sí. Pero personas dicen Colombia, Honduras. Pero nunca en el sábado. Es que el café de Colombia, el café de Colombia tiene menos calidad que el sábado. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Antes, antes. Cuando yo tenía este niño, El Salvador llevaba el primer lugar. Sí. En exportación y en calidad. Fue lo mejor. Hoy solo tenemos nada más calidad. Porque la exportación la hace Brasil y Colombia. Porque el palito es así pequeño. Dura no sé cuántos años y lo corta rápido. Entonces es un café bajillo. Sí. El café bajillo. El café bajillo. El café cosca. El café doré. El salva. Y el oro sin lavar. Eso es lo que yo conozco. Y el más de menos calidad se llama RL. Resaca lavada. Esto es de acá? Sí. RL. ¡Guau! Pero es porque el sábado es más chiquito. Sí, somos chiquitos. Entonces es menos cantidad. Pero mejor calidad. Somos chiquitos pero somos grandes. Sí. Gracias, señor. Mucho gusto. Chao. Tienen buen día. Gracias igual. Vaya. ¿Conoces Misata? En Misata? Misata. ¿Donde hacen la jola? No. ¿Qué es? Ahí fue. Es Playa donde puedes sacar muchos videos. Sí. Misata. 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 Donde se cultiva el maíz. ¿Y dónde es eso? A Cajula. Hacia la libertad. Hacia la libertad. Ajá. El vehículo no es 30 o 35 minutos. Pisata. Es muy bueno. Sí. Y menos, menos gente. ¿Qué hace eso? No hay nada. Puro turismo. Puro. Puro turismo. Hay mucha turismo. Pero es todavía tranquilo. Sí. Sí. Um. Sí. Que bueno. Hay montañas también. Pues las montañas están. Abajo. Allá. Estaba arriba. A arriba. Ajá. Es muy buena. Te gusta ir por vacaciones. Doctu. Yo vimo ahí. Vivo en acá. Si quieres, como quieres. Mira elร sporty aquí ¿y qué? Bien. Sí, bueno. Dame tu número. Ok. Bueno. quiero guardarte con las cosas que me hacen mal para que el tiempo se lleve la más lenta afuera sí, está bien yo, hay alguien en mi comentario que me llamo Jimmy Hopkins de The Bully ¿qué te llamas? sí qué bueno chivo, ¿cómo aparece? el chivo gringo ya subí unos videos que han dado bien en Aguachapán sí yo creo que sí ahí está hace nueve días chico y ven a mí Baja y Uguén Moso Sonate y hoy estoy haciendo papuza así que señorita, muéstrame ¿cómo va a hacer? ay me hace uno de los dedos en la baraja sí ah, pita, ok va esa es la masa sí la masa es así, mire ajá, tienes que hacer eso mire, así un poquito así deja un poquito de frijol sí ponle frijol sí sí jajajaja 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 jajajajaja jajajaja ahora le pones queso no no antes de vuelta que hay chichero jajajaja no 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 un poquito más jajajaja jajajajaja señorita, ¿dónde estamos? ¿qué es la nombia de esta comarcería? la comalito el alcomalito esto es el alcomalito más? ok ok oh un problema le quito un poquito aquí ah si, si, más ah esta para esta ahora cuando le hace así ella le ha enseñado como la va a palmear ajá ahora pasa con ella ahora usted enseña ahí como palmear dice va a hacer lo mismo que hace ella bravo bravo aplausos haciendo videos muchas gracias y que hacemos ahorita? gracias que estamos ahorita? esperar que hacer